Llegó el momento, llegó el momento Santiago, 26 de enero del 2005 El notario que suscribe certifica que las notas de este sobre Corresponden a la categoría Cantantes Rojos Final 2004 Hernán Blanch Sepúlveda, notario público La Hora de la Verdad Nelson, un alca todo, por favor Sí, por favor Un alca ice frutilla Traiga Por favor Esto es refrescante Claro que sí ¿Buscas algo realmente refrescante rico este verano? Claro, regálele a los cantantes Prueba entonces el nuevo alca ice frutilla Todos quieren estar este sábado Un exquisito caramelo suavemente mentolado Relleno de un suave sabor frutilla Siente la frescura en tu boca Con el nuevo alca ice frutilla Nuevo alca ice frutilla Frutilla fría Muy fría La competencia a mí de verdad me tiene súper orgulloso Yo creo que había visto rojo antes Pero esta competencia yo creo que ha sido una de las más bonitas Se han presentado mejores montajes De verdad todo el mundo tiene las ganas Me siento súper orgulloso de estar aquí Con todo el mundo aquí en esta instancia Porque de verdad que ha sido súper difícil Súper sacrificado Pero sobre todo las cosas bastante unión que hay en este grupo Tratamos de ayudarnos entre todos Eso es bueno, se les ve Se les ve cuando se presenta uno Lo mal que lo pasa al otro cuando recibe una mala nota Hay mucha onda entre ustedes Uno más que otro No tengo nada que decir Ah, está bien, está bien, está bien Y vos estás bien loco Uno más que otro Sí, sí lo tengo, claro Tranquilo Pero nerviosa A ver, estoy tranquila Que venga lo que Dios quiera Nerviosísimo Súper nervioso Nervioso David Rodríguez Pero tranquilo Gracias Bueno El jurado Ha decidido Que se mantiene en competencia Hasta el día viernes Y posiblemente Posiblemente Hasta el día sábado a las 10 de la noche El señor Y redoble de tambores Redoble de tambores ¡Sandy Arante! ¡Sandy Arante! ¡Sigue en competencia! ¡Sigue en competencia! ¡Sandy Arante! ¡A paso firme! Buscando el viernes Y ojalá buscando el sábado a las 10 de la noche ¡Sigue en competencia! ¡Sigue en competencia! ¡Sandy Arante! ¡Don Sandier! ¿Algunas palabritas? No, a decirle a todos los muchachos Que igual yo los quiero mucho Aquí he aprendido a querer a mucha gente De verdad que sí, a corazón Y mierda, mierda Ahí está ¡Vamos! La L La L lo cambia todo Sigue en competencia La decisión del jurado Notas todas apretadas Cerradísimas Es que está todo muy pegado De verdad Se están ocupando décimas y centésimas Les advierto Décimas y centésimas O sea, está el entero décimas y centésimas Sigue en competencia Por decisión del jurado Hasta por lo menos el día viernes Y ojalá con paso firme rumbo Al día sábado A la gala final de los cantantes Aquí en el patio de las comunicaciones De Televisión Nacional de Chile Juan David Rodríguez Juan David Rodríguez Juan David Rodríguez Sigue en competencia Juan David Rodríguez Juan David Feliz Feliz Quiero agradecer a la competencia Porque hemos crecido aún más Y espero llegar al sábado Y poder cantar y mostrarles Una cosa bien bonita de la gente Vaya, confíe en su talento Y confíe ojalá en el jurado Y siempre confíe en su talento, señor Los nervios obviamente van aumentando La tensión también Y dos de las personas No, una de las personas que está aquí No va a estar El viernes y tampoco va a estar el sábado Ya Sigue en competencia Por decisión del jurado Cuando hablo del jurado hablo de Julio César Rodríguez Magalí Rivano, Jaime Coloma Janet Pualuán Y Don Edgardo Percival Hartley Sigue en competencia Porque las notas que ha obtenido así Lo avalan Así le dan la posibilidad de seguir Sigue Daniel Donoso Daniel Donoso Sigue en competencia Daniel Donoso Le quiero decir a mis compañeros Que cualquiera que se vaya Que me va a dar mucha lata Y sobre todo una persona Que la tengo aquí en mi corazón Y que les sea lo mejor del mundo Eso Ya están en la recta final Por lo menos hasta el día viernes Daniel Lo veo muy emocionado Junto a Juan David Juan David Rodríguez Ya está en la recta final también Más tranquilo Sandy Erante Sandy Erante Los tres que he nombrado Creo que no hay duda Que han demostrado sobre el escenario Talento, energía, ganas de mejorar Y mucho esfuerzo y sacrificio Vamos El día viernes Habrá que superar otro obstáculo Pero las vallas se pasan de una Y pasa Esta primera valla De esta semana Bárbara Muñoz Bárbara Muñoz Sigue en competencia Bárbara Muñoz Le quiero reiterar Que yo estoy haciendo Caso miso Del orden de votación Que hay en estas tarjetas O del orden de las mares No estoy hablando Ni de mayor ni de mayor Estoy super nerviosa De verdad les deseo lo mejor A todos los chiquillos Que están acá A Katy, a la Ruth Y a Gabriel Que tengan fuerza Que tengan mucha fe en Dios Y que los tres Son tremendamente talentosos Y muchas gracias al jurado Y a la gente que siempre me apoya Muchas gracias Voy a reiterar Que el que ya estén En ese lado del estudio Bárbara, Daniel, Sandier y Juan David No es indicio No es indicio De que estén en esa En ese orden Para nada Para mantener la expectación De esta competencia Me estoy reservando Y como el notario sabe El 99% de la información Solamente voy a dar La persona que tiene La peor calificación Sigue Buscándose opción Para el día sábado Ojalá Para recibir Un departamento O un auto Cero kilómetro En una gala maravillosa Donde ya Los bailarines Están preparando Sus montajes Como espectáculo Donde los cantantes Tienen la misión De llevar el Caterin Orellana Caterin Orellana Sigue en competencia Caterin Orellana Gracias al público Gracias al jurado Gracias Y nos vamos en la gala Ay, ojalá Quinten nos pueda quedar Está fácil el lote Es muy bueno Es que lo que pasa Es que Como tú dijiste Antes Este grupo Se ha hecho bastante amigo De todo lo que no me ha pasado Con los primeros Grupos Generaciones Porque en la competencia Siempre está como un poco La cizaña Que se yo Y En esta ha habido Mucho fair play Mucho Ha sido como la gente De piel Cuando yo tengo Esta cuestión Que se llama piel Me duele mucho Que este Gabriel Que La marraqueta Se la trae en el brazo No debería decirlo Pero va a ser papá No Mire, Gabrielito Gabriel Suárez Mire, Gabrielito Mírenlo Felicidades Déjenme felicitarlo Muchas felicidades Gabriel Suárez Nos ha golpeado Será papá Está contento Contento y nervioso De todo un poco Bueno, pero Oye Esa es la mejor noticia Ya tengo una bendición Claro Y Esperar que ahora Venga otra bendición Súper feliz ¿Cómo que va a ser tío Va a ser papá Juan David Como de por favor Dejen felicitar A la primera dama De Caldera Hola Cindy ¿También se ha sentido bien? Sí Súper bien ¿Está tranquilita? No tanto No tanto Verlo ahí Uno siente Como debe estar él Bueno, te felicitamos Gracias Que salga todo bien Gracias Muy bien Un aplauso para esta Futura Noma Futura Noma La noticia de última hora Siempre con Caterin Orellana Al instante Noticia de último minuto El reporte El siguiente reporte Desde cualquier parte del mundo No me voy a aguantar Porque esa alegría Tienen que compartirla con todos Por cierto, Gabriel Gracias Gracias Sí, le hice Y pelado Estoy esperando un hijo tuyo No El pelado tiene a Luca Paolo No Gracias No Bueno, no voy a decir nada Bueno, no voy a decir nada El pelado Caterin Orellana El Papa Gabriel Suárez ¿Cuándo supiste? No, ya sí tiene dos meses Ya Harto, ya sí Es que, bueno, pocos sabían Sandier Ya hace rato el Sandier La Caterin La Caterin Que es media boquita chica No, pero bien feliz Sí, igual Bien Ya dejo Estoy nervioso Gracias ¿Estás nervioso? Súper nervioso Tú Puf Ruth Toro Puf 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 Un puf Bueno, si están tan nerviosos Hacemos una pausa Y volvemos Claro, ¿para qué se van a poner tan nerviosos? Hacemos una breve pausa Pero no por eso Va a quedar atrás Una competencia maravillosa Y mucho talento Ya lo he dicho Hasta alcanzar Solo pareja Que es esta final De los cantantes Hay Siete en responsabilidad Para ambos Sigue con nosotros La persona que voy a nombrar a continuación Por lo menos hasta el día de viernes Sigue con nosotros Hasta el día viernes Porque sus notas así Lo dicen Con posibilidad de estar en el patio de las comunicaciones Si el jurado así también lo sigue determinando ¡Gabriel Suárez! ¡Gabriel Suárez! ¡Gabriel Suárez! ¡Sigue en competencia! ¡Gabriel Suárez! Y le damos un aplauso gigante De mucho ánimo De mucha energía A la Toti Que le puso un sabor especial A esta competencia Más fuerte el aplauso para Ruth Por favor La ruta ¡Gabriel Suárez! ¡Gabriel Suárez! ¡Gabriel Suárez! ¡Gabriel Suárez! Ahora le damos 2000 público que Ruth se despide de esta competencia con excelente nota un 6.2 de promedio en un total de 1 2 3 4 5 6 notas donde los estilos musicales es lo que hubo más encontros con un 5 y un 5 6 el resto anduvo muy arriba en el hip hop y el sound estuvieron se podría decir tú notas bajas entre comillas las otras muy pareja quiero decirle a mis compañeros a todos que los quiero mucho que los voy a extrañar a la gente del clan igual ahí a todas mis primas que los quiero mucho a Jaime que muchas gracias que pucha que estoy súper agradecida el programa que me haya dejado hacer mi música y ahora la gente me quiere más cuando vaya a los eventos me aplauden hartas y que gracias al público y los quiero mucho a todos a todos creo que lo que más me duele es que es que uno hace una vida acá entonces qué va a ser mañana quizás tengo que organizar de nuevo el reloj pero pero bien y Correa te quiero mucho mi mejor amigo y Daniel igual sin él no hubiera llegado hasta acá así que gracias Juan David quiere decir algo bueno yo quiero decirle a la Toti y a toda la gente que bueno nosotros llegamos junto al casting fuimos compañeros de trabajo en Noche de Juegos tú eres una el festival de la una el festival de la una en los coros bueno no sé porque tú siempre vas a ser cantante, músico y siempre vas a vivir de lo que más amas y me siento orgulloso de ti te quiero mucho bueno tenemos tenemos imágenes mientras conversamos Daniel venga por acá a usted hoy día le echaron un piropo, usted también le echó un piropo a ella ¿qué me pude decir? que a ver yo a la Toti la conocí aquí en esta segunda oportunidad que me dieron y nunca pensé que iba a llegar a ser tan cercano y le quiero decir que ella es una gran artista que tiene algo que a muchos le falta que tiene pasión por la música y que ama lo que hace y eso es lo más importante la quiero mucho, 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 mucho yo quiero dar fe en un sentimiento que lo manifestaron los muchachos en ellos hay muy buena onda, se respira, se ve, se nota el buen ambiente que hay pese a que todavía no está claro quién es para llegar el día sábado y hoy día tocó a Ruth con una muy buena nota, tuviste tu nota, te la voy a entregar después 6-2 en este lote no todos tienen un 6-2 y no cualquiera entra al lote como dice Juan David por lo tanto te vamos a dar un aplauso te vamos a agradecer y te vamos a despedir del programa gracias Ruth que te vaya muy bien usted sabe que si y que hay y que hay muchas cosas por hacer todavía ¿ah? ¿sí? ¿ya? Toti, por favor Ruth Toro la Toti hoy día un día difícil imagínense lo que va a ser el día viernes o el día sábado semana decisiva a las 10 de la noche en la gala final hasta mañana hasta mañana con Rojo ¡eh! 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 Gracias.